Malísima. Mira tu cara de susto. Todo está ok, vamos allá. Uy, si hemos puesto en película, foto... Nos morimos hoy, eh. ¡Vamos, eh! ¡Prest! ¡Iru! ¡Bi! ¡Bat! ¡Ana! ¡Qué bien me cae esta chica! ¡Qué bien me cae esta chica! Y no sé si las atacabas. Me caen igual de mal. Igual de bien. ¡Que ya me he tratado!